Gorriarán y Muñoz en el once ideal de la Liga MX El buen partido ofrecido el domingo frente a Necaxa determinó el regreso de Santos Laguna al once ideal de la Liga MX, donde Fernando Gorrián y Santiago Muñoz brillaron con el desempeño y goles. Jesús Corona de Cruz Azul fue incluido al atajarle un penal a Pumas, mientras que en el defensa está Kevin Álvarez y Gustavo Cabral, quienes destacaron en el primer triunfo del Pachuca además de Nico Díaz de Mazatlán FC. En la mitad de cancha aparece Luciano Acosta, junto a Aldo Rocha con sobresaliente labor a contra de Juárez, además de Mauro Lainez, quien dio una asistencia en el triunfo del América y Fernando Gorriarán, quien dio un buen partido ante el Necaxa y fue autor del tercer tanto del equipo lagunero. Por lo que respecta al ataque, Santiago Muñoz es llamado a la sensación del momento y los reflectores ya empiezan a voltear hacia él. Hizo un buen gol a los rayados y eso llegó a tres notaciones en el torneo. Mientras tanto, Santos se alista para visitar a los cholos. La escuadra Santista trabaja en las instalaciones del territorio Santos modelo para la visita que hará en el próximo sábado a Tijuana. El técnico Guillermo Almada está evaluando a sus jugadores para determinar de qué manera encarará este compromiso con la posibilidad de repetir la alineación. Y hasta aquí el video mis queridos amigos, no olviden suscribirse y darle like al video y comentar allá abajo.